Ya estamos aquí de regreso en Tendencias y Belleza, hoy tocando el tema del amor y el desamor en el segmento anterior, ustedes ya evidenciaron que estábamos hablando, pero se nos quedó un tema como digamos que en el tintero, José, y antes de pasar al tema del desamor, concluyamos el tema del amor desde la parte espiritual, ¿cómo lo vemos desde la parte espiritual este tema? Desde la parte espiritual, el amor y unas relaciones se basan en lo siguiente, es un acuerdo de voluntades, el amor y el afecto es un acuerdo de voluntades, ¿cuántas voluntades participan en una relación? Dos, no puede ser ni la voluntad de uno ni la voluntad del otro, es un acuerdo de dos voluntades, cuando ese acuerdo de voluntades se vulnera, ¿cierto?, pues podemos tener diferencias de conceptos, de criterios, pero se pueden llegar a acuerdos, en los acuerdos no necesariamente solucionamos el problema, pero sí salvamos las diferencias, entonces para que prevalezca el afecto y el amor en ese acuerdo de voluntades, cuando no, pues estamos por fuera de lo divino, allá en el plan inicial, allá si nos remitimos al libro mayor, a la Biblia, dice y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se da una sola carne, entonces nosotros no podemos estar ni agrediéndonos, ni lesionándonos, ni montando una competencia inconsciente con la pareja para saber quién tiene o no tiene la razón, quién tiene el manejo, quién tiene el control o el poder, porque sencillamente lo que estamos haciendo es desde esa dualidad fragmentar la relación. Además que tú, ahorita que estábamos en la pausa, José, tocaste un tema muy importante y es que ante la voluntad de Dios, hablando del tema espiritual, no hay nada que hacer, si tú no estás para compartir tu vida con una otra persona, por más cosas que tú hagas, es decir, el más interés y el máximo esfuerzo que hagas, si no estás para esa persona no vas a estar. Yo desde lo terapéutico resumo el tema en tres palabras, cuando Dios dice, la primera, cuando dice Dios no, es no. Perfecto. La otra es, todavía no. Y la otra es, tengo algo mejor para usted. Exacto. Pero tenemos que llevar ese vocabulario a nuestra mente y a nuestro corazón, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Y sencillamente pues tenemos que mirar, observar y ver con cuidado qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque a veces nos enfrascamos en obsesiones compulsivas, en llevar esas relaciones a todo costo y lastimosamente el precio es muy alto para los dos. Correcto. Para los dos, entonces hay cosas que no son necesarias. Ahí tiene que participar nuestra mente racional y pues también nuestra fe y nuestro respeto y nuestro temor a Dios. Perfecto. Bueno, José, vamos a hacer otra, ya como a dividir el tema, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema del desamor, que también es otro factor importante. Cuando ya no estamos en la relación, cuando estamos buscando esa relación y los rezagos que nos dejó una relación que terminó, ¿qué pasa con la tusa, que nosotros llamamos tusa, para las personas que nos ven en otros países, qué hacer con ese mal de amor? Bueno, eso que tú llamas tusa se llama duelo. Exacto. Pero el nombre técnico se llama duelo, tenemos que hacer nuestros duelos. Sí. Sencillamente los duelos no se pueden ni apresurar ni dilatar, cada uno tenemos nuestro proceso, negación, ira, dolor, aceptación, bueno. ¿Por qué? Porque ese dolor es un dolor emocional que se convierte hasta en dolor físico, porque siente uno en el corazón allá que se le desgarra y que se le desprende por una pérdida, igual es una pérdida. Entonces tenemos que trabajar el desapego y trabajar ese duelo, porque si no, entonces lo que hacemos es, los seres humanos venimos y le pasamos la cuenta de cobro, la factura a ese pobre inocente que viene, a ese tercero incidental que de pronto viene a darse una oportunidad o a darnos una oportunidad, porque no sabemos si viene a darse o a darnos una oportunidad y terminamos cobrándole los platos rotos de una relación fallida. Exacto. De una relación fallida. Aquí es vital preguntarte, José, yo sé que es una pregunta que tú nos puedes contestar con mucha facilidad, porque sé que lo sabes. ¿Qué hacer con esas personas que, estando en ese duelo que tú estás hablando, inician una relación nueva con otra persona, pero simplemente por no estar solos? Esos son los salvavidas o flotadores. Pues una posición egoísta, eso es como cuando usted tiene un empleo y va y consigue un empleo de escampadero, entonces son amores egoístas. Amores egoístas donde sencillamente para que no se vea tan lesionada nuestra autoestima, para que no sea, vea tan golpeada nuestra actitud en la vida y para que no nos quedemos tan vulnerables, cogemos esas personas de flotadores. Pues lastimosamente es una posición muy egoísta, pero sucede que si es positivo, pues es positivo para quien lo hace, muy triste y muy doloroso para quien es usado como computador, o no puedo verte más que como un amigo. Muy bien. Ese tema es muy importante redondearlo, porque yo sé que muchos de los televidentes, José, como siempre lo digo, de pronto viven a diario situaciones como estas. Uno no está exento de vivir o pasar por un duelo, todas las personas pasamos por relaciones, tenemos relaciones, unas estables, otras no, pero hay muchas personas que lo que yo te acabo de decir, otras personas que buscan otras personas simplemente porque la relación que terminó lo acostumbró a una convivencia y ahora que ya no está esa persona necesita otra persona al lado. Su nueva soledad. Exacto. Su incapacidad, su incapacidad de convivir consigo mismo. Bueno, pero quiero, si nos alcanza el tiempo, hacer un énfasis en lo siguiente. Yo, muy folclóricamente, desde la filosofía auténtica contemporánea colombiana, llamo a esas relaciones, relaciones garrapatas sin perro. Desde el proceso... Garrapatas. Sí, imagínate que hay un perrito y en el perrito hay dos garrapatas. Un buen día el perrito estaba muy gordo y se murió. Entonces, las garrapatas exprimieron hasta la última gota de sangre del perro y se miraron la una a la otra. Y entonces, esta la saca sangre a esta y esta le saca la sangre a esta. Ni esta está contenta, ni la otra tampoco. Entonces, desde la filosofía auténtica contemporánea colombiana, yo llamo a eso relaciones tipo garrapatas sin perro. Perfecto. José, devolvámonos un poco, un poco hacia la parte del duelo de lo que hablábamos ahorita. Y regálanos, como siempre yo te lo he dicho, regálanos tres o cuatro tips que tú creas que son convenientes para regalarle a los televidentes que de pronto están pasando por un duelo como estos. ¿Cómo superarlos de una manera rápida? Bueno, primero, ocupar mi mente en otras cosas. Segundo, acudir a la fe y a saber que siempre hay alguien para nosotros. Sí. Dios nos ama y la cosecha de hombres y mujeres nunca se acaba, dice un disco por ahí. Entonces, no podemos obsesionarnos con una persona. Esto es un duelo, es una falla, es un fracaso y hay que asumirlo como tal. Muy bien. El camino al éxito está lleno de eso, de fracasos y tenemos que fracasar, pero para aprender y poder consolidar algo más adelante y verlo como una experiencia de crecimiento en nuestras vidas a fin de que podamos seguir adelante. Entonces, una, no quedarse ahí, no bloquearse, cuidado con la aislarse o con la soledad es muy mala consejera. También hay personas que se refugian en el trago, en el alcohol, en el vicio, que buscan esto como una válvula de escape a su frustración y a su dolor. No es conveniente tampoco irnos a salir con el grupo de solteros o solteras de nuestra infancia, de nuestra, para no hacer shows ni dramas en las, ni armar shows ni hacer dramas a fin, porque los únicos que salen lesionados finalmente son las mismas personas que están pasando por ese duelo. Por supuesto. Pero sí salir, buscar actividades físicas que activen mi nivel de... Y que la mente permanezca ocupada. Sí, pero ocupada y el cuerpo físico. Porque si yo acelero mi metabolismo, entrar al gimnasio, eso me hace que me active, que me dinamice, que mis hormonas vuelvan y fluyan, que me active, mi cuerpo vital se active, también que mi mente se active. Buscar otras actividades de carácter lúdico, juegos, pintura, abordar si es posible un proceso terapéutico o una intervención con un profesional idóneo, a fin de poder llevar este duelo a buen término. Perfecto. José Ignacio, para concluir el tema del desamor y amor en la parte sentimental, porque tengo otra pregunta muy importante, pero ya es a nivel personal. ¿Qué se debe hacer o qué debe hacer el ser humano que tiene una relación en este momento? Y resulta que empiezan a generarse dudas, empiezan a generarse cierta desconfianza, la mente empieza a maquinar muchas cosas o muchos contextos que muy posiblemente no están pasando, pero que el ser humano lo está viviendo. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, eso como dice por allá un cantante vallenato, te empeliculaste. Eso se llaman proyecciones mentales. En psicología se llaman proyecciones mentales. Allá en la doctrina se llama de la abundancia, el corazón habla la boca. Pero es lo mismo, o proyecciones mentales. Psicológicamente, ¿qué hace mi mente? Estoy proyectando mis propios miedos. Pueda que lo que yo esté pensando no esté sucediendo, pero sucedió en mi mente, está en mi mente de corto plazo, está en mis recuerdos. Como yo no me he perdonado por esos hechos, eso se llama el peso psicológico de la conciencia, eso me aborda y me desborda y me empeliculo con toda esa basura psicológica y mental o emocional que tengo, puede ser una intoxicación emocional por duelos no realizados y finalmente vengo a amargarle la vida al otro. Perfecto, pues ahí estamos. Estas aclaraciones son muy importantes para todos ustedes en sus hogares. Si de pronto están pasando por una situación como esa, ahí ya están las respuestas de José Ignacio para todos ustedes, para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con nosotros y con la persona que tenemos a nuestro lado. José, así de manera rápida la pregunta que te quería hacer y es, ¿cómo una persona asume un duelo por la pérdida de un familiar? Bueno, estos duelos son igual que las afectivas, la pérdida de un familiar es una cuestión, es un proceso de vida, es un proceso vital. La muerte es algo muy feo y muy asustador, pero no podemos negar que es parte de la vida. Correcto. A veces las circunstancias en que se dan estas muertes son muy crueles, dramáticas y trágicas. Que son un componente bastante ácido en ese duelo. Pero de igual manera la vida continúa y la esperanza es que más adelante podemos encontrar a nuestros familiares y nuestros seres queridos. Y creo y considero muy puntualmente que desde lo que me dices el mejor homenaje que se puede hacer, el homenaje que se puede hacer a esta persona es en lugar de estar en el drama, en el lloro y en el sufrimiento, seguir la vida con alegría porque si teníamos tanto afecto por esta persona y esta persona por nosotros, considero que lo que hubiera querido esa persona es que nosotros hubiéramos seguido adelante y ser felices. Perfecto. Pues, José Ignacio, quiero dejarte con los televidentes para que te despidas, no sin antes agradecerte por tu participación y por aceptar nuestra invitación a Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los televidentes. Perfecto. Pues yo les recuerdo, ya llegamos al final de nuestro programa. Quiero recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico tendenciasybelleza.com y por supuesto a lo largo del programa han salido nuestras redes sociales para que ustedes se unan con todos nosotros. Yo me despido por el momento recordándoles que ustedes y nosotros tenemos una cita en un próximo programa de Tendencias y Belleza. Chao. Regresamos después de esta corta pausa y comenzamos porque en este segmento ya vamos con la parte final de nuestro proyecto. Les recordamos a todos ustedes que estamos realizando un centro de mesa o recordatorio para Baby Shower, pero igual también lo pueden utilizar, profe, pues para otro tipo de fiestas dependiendo la decoración que ustedes le quieran dar o también nuestra profe Rosita nos decía lo podemos llenar de chocolates, de dulces, entonces también nos puede servir para un obsequio o también sería un centro de mesa algo diferente, ¿no? Con dulcecitos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar la base de donde vamos nosotros a poner todos los papelitos. En este caso estamos trabajando una bolita que es del mismo diámetro de la base. Entonces tomamos y le vamos a hacer un poquito de presión para que ella quede, la parte plana va a quedar encima. En este caso esta es la mitad de una bola de icopor número ¿qué? En este caso estamos trabajando una bola de icopor número 8. Entonces para que ustedes tengan en cuenta, o sea, más o menos el tamaño de la caja que estamos realizando aquí y pues ustedes ya en casa si de pronto lo quieren realizar más grande o del mismo tamaño, pues ya van teniendo en cuenta las medidas que estamos haciendo. Bueno, lo que tú decías de acuerdo al motivo que nosotros vayamos a utilizar es la decoración que nosotros le vamos a poner. Digamos si es del día del padre, podemos hacer un niño con corbata, si es del día de la madre, si es para la secretaria. De acuerdo para lo que nosotros lo vamos a utilizar, vamos a buscar la decoración que nosotros le vamos a poner a nuestra cajita. Mientras que va pegando, en este caso solamente le puse al osito y voy haciéndole presión hasta el momento que el quede pegado. ¿El osito tiene algo de termoformado? Tiene un termoformado básico, tiene un termoformado básico que ya lo hemos visto en otros programas. Es un maquillaje muy sencillo en este caso y vamos ahora a decorar la parte lateral de la caja. ¿Cómo hacemos? En este caso estamos trabajando un foamy escocés. Entonces voy a ponerle unas goticas de instantáneo, voy a tomar unos corazoncitos en el mismo foamy que ya vienen termoformados y los vamos a pegar en cada una de las goticas que ya hemos aplicado. Bueno, aquí hay algo y es que si usted es alguno de nuestros televidentes que apenas se conecta con nosotros o que es la primera vez que está aquí viendo nuestro programa y de pronto no conoce muy bien la técnica de termoformado, lo invitamos a que se conecte en nuestro fanpage Arte en Casa o también que lo haga a través de nuestras diferentes páginas donde tenemos una señal en vivo también o donde se puede repetir algunos de nuestros programas y allí puede encontrar la técnica de termoformado. Si no, pues es muy sencillo, se pueden contactar con la profe Rosita y ella les va a ayudar a resolver todo ese tipo de dudas y así ustedes pueden lograr un mejor trabajo. Pues hay algunas personas que ya tienen un largo seguimiento con nosotros que pertenecen a la familia y saben de qué es lo que estamos hablando pero otros aún no lo saben. Entonces, para que se conecten y aprendan la técnica de termoformado. Bueno, ahora vamos a trabajar la parte de la decoración de la parte superior de nuestra cajita. Vamos a tomar pañuelitos, en este caso vamos a trabajar papel seda, los vamos a cortar en cuadraditos, en este caso estamos trabajando un cuadradito de 12 por 12, vamos a tomarlo del centro y vamos a arrugarlo hacia las puntas. Cuando ya lo tenemos así, en esta forma, voy a tomar un poquito de silicona, aplico y me voy a ayudar con un punzón para pegar las puntas. Más o menos la bolita tiene que estar como un centímetro medio abajo de la basecita. Como un centímetro, un centímetro es suficiente. Y vamos a ir rellenando toda la superficie de nuestra basecita. Siempre arrugando bien las punticas y tomamos silicona, un puntico y ubicamos el pañuelo, hacemos presión y así lo vamos a ir rellenando. Ahí también lo podemos hacer, por ejemplo, hay un papel que viene, papel de colores, ¿no? Como metalizado. Sí, podemos trabajar el tornasol, trabajar los metalizados, podemos trabajarlo. También hay un papel seda que ya viene decorado. Entonces, de acuerdo también al uso y a la parte que nosotros vayamos a trabajar. Y lo que nosotros le vayamos a poner. Los tomamos. Y comenzamos por todo el borde. Por todo el borde. Siempre cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, empezamos siempre de afuera hacia adentro. Y así es mucho más fácil para ir rellenando todos los espacios que nos quedan. Para tenerle un orden, ¿no? Porque a veces uno comienza para un lado o para el otro. Exacto. Y eso es lo que hace que nos perdamos de pronto lo que estamos realizando. Sí. Sí. Tomamos completo todo el contorno de nuestro círculo. También nos podemos ayudar poniéndole encajes. Entonces, podemos hacerle terminaciones con millares, con el mismo foamy. Podemos hacerle diferentes tipos de terminaciones. Ya van de acuerdo a la creatividad que ustedes tengan cada uno en sus hogares, lo que quieran hacer. Hay mucha gente que se le facilita ser creativa y hacer diferentes cosas, diferentes decorados. Es como lo mismo. Si usted de pronto no consigue el foamy estampado, pues usted mismo lo puede estampar, puede hacer, por ejemplo, los corazoncitos, los puede hacer y decorar, colocar la escarcha o también hay otro tipo de materiales con el que se puede decorar, ¿verdad? Sí, claro, nosotros sobre el foamy podemos trabajar, no solamente debe ser foamy, nosotros ya en el mercado conseguimos encajes de corazones, de mariposas, de florecitas, botones, que los podemos cortar y los podemos pegar ya al foamy. Bueno, cuando nosotros hemos pegado, ya que se vea bien tapadito, toda nuestra base, despelucamos para que nos quede bien y en este caso ya podemos ir trabajando la decoración, ya bien sea con patincitos, nosotros podemos trabajarlo. Así como lo trajimos en el mostrario, podemos poner un pinchito y podemos ponerle ese o podemos abrir, abrimos el pañuelito y lo vamos a ir pegando como si fueran pequeños regalitos que tenemos encima. O sea, son las formas que nosotros queremos decorar. En este caso, si nosotros vamos a meter los patincitos, los mazmelos deben sobresalir más que ellos. O en el caso contrario, los mazmelos deben ir más abajo que los patines. Y lo podemos hacer entonces, lo repetimos con palitos de pincho o podemos irlos pegando ahí. Podemos irlos pegando. También le podemos poner bombones, bueno, ya va de acuerdo a lo que nosotros queramos ponerle. Sí, ya es de acuerdo y también a la ocasión y pues a las personas que nosotros vamos a regalarles esto. Si es, digamos, para el Día de la Madre, qué lindo, una muñeca bien bonita y de pronto unos chocolates, unas trufas que vayan envueltas, quedaría un detalle totalmente diferente. Es muy bonito a la vez y nos da a nosotros una mejor presentación de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y la idea también es que salga de nuestras propias manos. Sí, los detalles que uno nos hace son los más apreciados. Profe, rápidamente una explicación de cómo fue la realización de los patincitos, si de pronto nuestros televidentes lo quieren hacer. Bueno, para los patincitos recuerden que ya conseguimos en el mercado la termoforma de zapato de bebé. Entonces, eso malamente es calentar, poner la termoforma en el foamy caliente y ya va a salir con la figurita que nosotros deseemos. Hay no solamente patincitos, sino ya también conseguimos de conos, de cupcakes, de teteros. Hay diferentes modelos que nosotros podemos utilizar para nuestros proyectos. Igual también es muy ventajoso que podamos, bueno, ya sea pegar o por ejemplo utilizar los pinchos, porque en los pinchos pues también podemos realizar diferente tipo de decorado. O por ejemplo, podemos coger los pedacitos de foamy que nos sobró y podemos colocarle, anotarle mensajitos y colocarlo ahí también que sería un detalle bien bonito. Sí, queda diferente y o sea, siempre tenemos nosotros que buscar que sea un producto totalmente original. Que nosotros no solamente, bueno, muchas de mis alumnas me preguntan, pero es que a mí no me quedo igualito, igualito al suyo. Cada persona tiene su toque totalmente diferente y cada persona le va a quedar completamente diferente al que lo elabora. Además, la parte de pintura, la fuerza de la mano, todo va a ir cambiando en el momento que nosotros estamos elaborando un proyecto. Bien, dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Entonces, por eso también siempre tratamos de decirles a las personas que están comenzando apenas con las manualidades, que intenten tomar los elementos que de pronto tengan como reciclables, cositas que hayan sobrado de otros proyectos y que vayan ensayando para que así cuando realicen ya el proyecto real, pues quede mucho más bonito y las terminaciones queden muy bien hechas. Sí, además que muy bonito a veces encontrar en la fanpage cuando hemos mirado las fotos de los proyectos que nosotros hemos hecho acá en el programa. Estos son proyectos muy sencillos que ustedes pueden elaborar, este proyecto para las ocasiones especiales como el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de la Secretaria. Todo esto no solamente es para Baby Shower, sino para diferentes ocasiones. Entonces, los animo a todos allá que en sus casas los puedan ustedes elaborar y suban sus fotos, suban las fotos y compartan todos sus trabajos también acá en esta familia de Arte en Casa. Igualmente también las fotografías de los proyectos que realizamos nosotros, pues ustedes las van a encontrar en nuestro fanpage. Les recuerdo que estamos en Facebook como Arte en Casa, nuestro perfil también es Arte en Casa. O también si usted lo desea, si usted sabe alguna manualidad y se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá y quiere venir a compartir con nosotros, es muy sencillo. Nos puede escribir sus datos de contacto a lomejordeartencasa.com y para nosotros sería un placer recibirlo aquí en la familia Arte en Casa. Profe Rosita, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. A ti, muchísimas gracias. A todos los televidentes, pongan en práctica todos los consejos que nosotros aquí queremos compartir con ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para nosotros es de verdad un placer trabajar en función de todos ustedes y nos vemos en un próximo Arte en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!